Toma con responsabilidad, le suma, yo creo que le suma muchísimo. Es más, muchos políticos llaman por debajo, mandan voceros para decir meten bien gran cuñado, dale, venga, que esté, que no sé cuántos, les encanta a todos, a todos. Bueno, lo que pasa es que yo pensaba esto. Ayer, por ejemplo, estuvo Tavis, un tipo como Tavis, que hasta hace un año, atrás ponele, solamente los conocíamos, lo conocíamos, los que nos interesaba la política, de golpe hoy está en una situación de privilegio, casi si se quiere. Después, a mí, mi única duda es, bueno, ¿él ayer ahí termina aprovechando esa situación o se le termina volviendo en contra? También tiene que ver mucho la cintura del político, me parece, ¿o no? Cuenta mucho eso lo que acabas de decir, la cintura del político. Lo importante en eso, como te comentaba antes, será que se lo tome con humor. ¿Qué es lo que le da? Le da de entrada popularidad, lo ve muchísima gente. Si sabe llevarlo bien, irse de sí mismo y ahondar y saltar los mensajes, soltar los mensajes que él quiere, le va a servir y mucho. En el caso de Otavis, si no, no hubiera ido. Es una persona que era conocida en los medios, en De La Cámpora, en determinados medios políticos. Al salir con Vicky Supolita, que lo hizo popular, entre comillas, y con lo de ayer, hizo ya que explotara. Ahora, hay una línea muy delgada entre pasar del ridículo, el conocimiento, el ser popular y el que te sirva políticamente. Entonces, eso ya depende de cómo lo lleve cada uno. A Diana Ramaz, por ejemplo, le fue muy bien, a Mauricio le fue muy bien. Y generalmente, cuando estás los opositores, o los que quieren ascender, o ser más populares, les interesa ir. Los que están ya arriba, no quieren ir. Le correrá un poco la gota, si no, dirán, ¿qué van a ser? Bueno, ¿qué es lo que puedo ganar? Puedo perder, pero ganar si ya estoy arriba. Claro.